Cifras reveladas por la Fiscalía prendieron las alarmas sobre la efectividad de la justicia en los casos de feminicidio en el país. Según el ente acusador, de los más de 408 casos denunciados desde el 2015, solo 58 han recibido sentencia condenatoria. Desde hace dos años, la hija de esta mujer ha sido víctima de violencia física, sexual y psicológica por parte de su expareja sentimental y padre de sus dos hijos. Aseguran sus familiares que a pesar de que han denunciado y hay una medida de protección vigente, el presunto agresor continúa en libertad. El 20 de mayo le habían dado una medida de protección y el 1 de septiembre volví, la cogió y volvió otra vez y la maltrató. Le dijo que la iba a matar y que él mismo la iba a enterrar. Y siguió libre y siguió agrediéndola a ella. De acuerdo con las autoridades, el 10% de los casos de violencia intrafamiliar denunciados terminan en feminicidio. Lo más grave, según la Secretaría de la Mujer, es que en muchos casos las víctimas no denuncian o desisten de las medidas. No hay que minimizar el riesgo. Si hay una primera agresión, la que sea, y si el comisario o comisaria les dicta una medida de protección como es la Casa Refugio, hay que tomarla. Además, insisten en que es necesario superar los obstáculos que muchas veces hay en el sistema judicial. Los obstáculos que tienen las autoridades para, primero, tipificar el delito de feminicidio como un delito que existe desde el 2015 y también hace falta más capacitaciones. Hoy hay más de 100 casos de feminicidio sin resolver por ausencia de pruebas en la Fiscalía y de los más de 408 casos denunciados desde el 2015, solo 58 han recibido sentencia condenatoria. Medicina Legal, por su parte, registró un aumento de más del 6% en hechos de violencia contra las mujeres con respecto al año pasado. Medicina Legal, por su parte, registró un aumento de más delito de las mujeres con respecto al año pasado.